El paratenis de mesa es el deporte de tenis de mesa, pero adaptado para personas con discapacidad. La única diferencia es que el saque para jugadores en silla de ruedas no puede salir por las líneas laterales. Para jugadores de pie, para personas con discapacidad intelectual, es exactamente el mismo deporte que para convencionales. Básicamente es la misma mesa, las mismas raquetas, las mismas reglas. Solamente la adaptación del servicio para jugadores en silla de ruedas. Se practica exactamente igual que el tenis de mesa para convencionales. Hay dos jugadores, cada jugador tiene dos servicios, independientemente si los gana o si los pierde. Y el saque tiene que botar de su propio lado de la red, pegar del otro lado y después continuar el intercambio de la pelota. Realmente lo único que se necesita es una mesa de tenis de mesa profesional. Para silla de ruedas, uno tiene que tener un espacio que obstruye el movimiento de la silla de ruedas abajo. Dos raquetas de tenis de mesa, tiene que tener un lado rojo, un lado negro y una pelota de ping-pong. Ok, existen 22 clasificaciones. 11 para hombres, 11 para mujeres. Y básicamente de la clasificación 1 a la 5, son personas en silla de ruedas. Y de la clasificación 6 a la 10, son personas de pie que tengan algún problema motriz. Y la clasificación 11 es discapacidad intelectual, tanto para hombres como para mujeres. La más común es amputados o alguna... Por ejemplo, tenemos nuestra atleta Claudia Pérez que tiene prótesis en las rodillas y tiene un poco de bloqueo en las muñecas, en los codos. Es como una discapacidad común. Amputadas también es de las más comunes. A nivel mundial, cualquier discapacidad que limite el movimiento del cuerpo entra en tenis de mesa. El primer paso es contactar a la Federación Mexicana de Tenis de Mesa para mencionarles que tenemos un chico que quiere participar en tenis de mesa y queremos saber si puede participar en tenis de mesa. Se tiene que reunir con un clasificador nacional. Hay dos tipos de clasificadores. El clasificador técnico y el clasificador médico. El clasificador médico analizará todos los estudios clínicos o médicos que presenten chico y el clasificador técnico realizará algún tipo de movimiento para saber en qué clasificación de las 11 es donde entraría este chico. Una vez teniendo la clasificación nacional, puede participar en los eventos nacionales como Juegos Nacionales o cualquier selectivo a nivel nacional. Pero si queremos participar en una competencia internacional, existen dos tipos de torneos, Factor 20 y Factor 40. Únicamente en los Factor 20 existen clasificaciones nuevas. Si un chico quiere participar en un evento internacional, tendrá que asistir a un torneo internacional Factor 20 y ahí le harán una clasificación exactamente igual con un clasificador técnico y uno médico, pero a nivel internacional. Una vez terminado el evento, le atterran su hoja de clasificación y le dicen en qué clasificación técnica quedó. Para clasificar unos Juegos Paralímpicos, existen varios formatos, digamos. Ganar el evento regional, en este caso fue Santiago de Chile. Aquellos atletas que ganaron oro en su clasificación, automáticamente ganan el pase a Juegos Paralímpicos de París. Esa es una forma. De esa manera clasificó nuestra atleta Claudia Pérez, ganando el evento de individual en Juegos de Santiago. Otra modalidad es estar clasificado dentro de los mejores en el ranking mundial. Este fue el caso de Marta Verdín. Ella clasificó vía ranking mundial. Y existe un formato, otro formato que es un clasificatorio mundial, en el cual todos los atletas que no clasificaron con las otras dos, pueden ganarse su pase en este clasificatorio mundial. La regla más importante es que, a diferencia del deporte convencional, para jugadores en silla de ruedas, a la hora de realizar el saque o el servicio, no puede cruzar la línea lateral. Tiene que salir por la línea de fondo. A partir de ahí, la regla es la misma que para deporte convencional. Y las elecciones más comunes son que uno lo puede sacar sin aventar una peleta más de 13 centímetros. Hay que aventarla. No podemos sacar adentro de la mesa. Y no podemos tocar la mesa con la mano con la que no tenemos la raqueta. Para jugadores con silla de ruedas, pueden tocar la mesa con la misma mano con la que tienen la raqueta y después apoyarse para regresar. Por la discapacidad que presenten. Cada jugador tiene dos saques. Saco primero yo, después saca a mi rival dos veces, cada quien dos veces. El primero que haga 11 puntos es el ganador del primer set y el ganador de tres sets de cinco posibles es el ganador de este partido en particular. Yo tengo que pegar a mi peleta y cruzar por arriba de la red y pegar del otro lado o en la mesa del rival. Mi rival, a su vez, tendrá que pegarle y regresar la peleta y que pegue de mi lado. Esa es como la regla principal. La dificultad de este deporte es que la peleta puede girar con 18 efectos diferentes. Y cada uno de estos efectos solamente tiene una respuesta para que pueda pasar del otro lado. Si no, se falla la pelota. Es muy difícil apreciar esto ante una cámara o ante un partido fuera de la mesa porque la pelotita al girar solamente se ve así pero no se aprecia que está girando de alguna manera. Entonces, la dificultad de este deporte es justamente que no se puede ver qué efecto es el que viene para poderla cruzar del otro lado. La mesa mide igualito para todos. Mide de 70 a lo largo por unos 70 a lo ancho y la altura tiene que ser 75 centímetros. Y la red mide 15 centímetros. Pero el grosor de la mesa para obtener un rebote y una velocidad adecuada para el deporte tiene que ser mínimo de 22 milímetros el grosor de la tabla hasta 28 milímetros. La pelota es de plástico. Hace muchos años era de otro material que era celuloide. Por ahí del 2001, 2002 cambió a que sea completamente de plástico. Son pelotas oficiales que cada evento determina. Hay eventos que previamente se dice qué pelota será la oficial de ese evento. Y como lo mencionamos antes, dependiendo de la marca, a veces bota diferente la pelota. Y también es importante mencionar hay pelotas de entrenamiento que tienen una calidad, un bote y digamos que una redondez en particular. Y hay pelotas de competencia que son tres estrellas. La pelota de tres estrellas es un poco más redonda, tiene un bote más uniforme y también una velocidad mejor. Pero la pelota la pone el comité organizador. A nosotros es muy importante saber con qué pelota se va a jugar para que nos adaptemos a esa pelota previo a la competencia internacional. Realmente, para jugadores de pie, para mujeres se les pide falda o short, pero si algún atleta quiere jugar con pants o completamente cubierta, no hay ningún problema. La tela o el material tiene que ser adecuado para que cada atleta esté cómodo. Pero jugadores de estilla también pueden jugar en pants, pueden jugar en short. Realmente, un material que no se resbalen de la silla, que por los movimientos esté en lo más cómodo posible. Pero no hay una regla en particular de la vestimenta. Lo único es que no puede ser de color blanco, porque como la pelota es blanca, si yo uso una playera blanca, se pierde a la hora del peloteo. Pero aunque no sea blanca, es suficiente. Para una competencia internacional, lo primero que se tiene que hacer es llevar nuestra raqueta con los organizadores oficiales a un control de antidepping voluntario. El antidepping a la raqueta. Este data que la gente lo conoce, ya que las raquetas pueden estar dañadas, pueden estar mal pegadas, no cubrir toda la superficie, o inclusive usar pegamentos que hacen un poquito de trampa para generar más efecto y más obesidad. Entonces, el paso número uno es llevar la raqueta que cada atleta va a participar ante el juez general para que la revisen. Le den luz verde de que puede utilizar esa raqueta en la competencia internacional. Después, se hace una junta previa en la cual nos dicen el sistema de competencia que cada una de las clasificaciones tendrá. ya que hay jugadores que participarán en un evento más pequeño que se llama Raul Revin, tal vez hay cinco jugadores, fueran tres contra tedes, en un formato más grande en donde es una etapa de grippers, después eliminación sencilla. Ese es el procedimiento. Hay un día de adaptación, de calentamiento y después la competencia. En el tenis de mesa existen cuatro eventos. Dobles varonil, dobles femenil, dobles mixtos y las individuales. Este no es un deporte ni de tiempo, ni de peso, ni de distancia. Es un deporte, es un juego deportivo hasta que se cumplen los tres sets ganados por algún atleta, de tres a cinco posibles. Normalmente se estiman 30 minutos de un partido, pero se puede alargar hasta 40 o 50 minutos un partido oficial. Tenis de mesa es el ping pong llevado a manera profesional. Para hacer una comparación, una raqueta de ping pong ha de costar 100 pesos, tal vez menos, y la raqueta de tenis de mesa o una raqueta profesional está entre 8 mil y 15 mil pesos. Los jugadores profesionales cambian cada ule, cada de los días o cada partido que tienen en torneo internacional cambian en ule. Cada ule cuesta 2 mil, 2 mil 500 pesos. Entonces, si alguien de ellos está en una competencia internacional, el día de hoy juegan un partido, terminando el partido tienen que cambiar el ule y utilizar otro ule. Entonces, durante cinco o seis días hay que estar cambiando los ules constantemente. Ese es el tenis de mesa a nivel profesional. Al no ser un deporte de distancia o por tiempo necesitamos saber cómo juega mi rival, lo tengo que analizar porque cada partido es una estrategia diferente contra cada rival. Tenemos que saber o hacer un análisis, algún pronóstico de qué golpes son los que estamos fallando más, qué efectos son los que más trabajo nos cuestan, qué movimiento nos cuesta más para trabajar sobre esos movimientos o esos golpes y tratar de no cometer tantos errores en la siguiente competencia. Sin embargo, necesitamos jugar contra diferentes estilos de juego, jugadores derechos, jugadores zurdos y también es importante mencionar que la raqueta de tenis de mesa puede tener muchas combinaciones. Hay ules como este que es completamente liso, hay ules que son de grano, grano corto, grano medio, grano largo, que cada uno de esos implementos genera diferentes efectos y todos ellos tienen que aprenderse como en la escuela, qué efecto genera cada uno de estos ules y qué combinaciones se pueden hacer. Si yo sé que probablemente me toque un jugador ahorita en París que usa dos ules lisos, tendré que utilizar mi juego o mi entrenamiento basado en ese estilo de juego, pero si me toca, me puede tocar un jugador zurdo o con otro tipo de ule, tengo que entrenar contra ese tipo de estilo de juego. Y eso es una parte digamos muy académica que hay que estarlo analizando continuamente. La pelota de tenis de mesa está muy diferente dependiendo del país o la altura en la que se encuentre la ciudad donde se va a competir. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México esta pelotita viaja muy rápido porque la Ciudad de México está en una altura muy alta. Normalmente las competencias son a nivel del mar. A nivel del mar la pelota viaja más lento. Entonces todas las técnicas que hemos entrenado cambian porque la pelota cambia el bote. Entonces necesitamos adaptarnos. A veces cambiar los ules o cambiar la raqueta para utilizar unas más rápidas o más lentas dependiendo en dónde vamos a competir. También la mesa de tenis de mesa cambia dependiendo de la marca, dependiendo del tipo de piso y dependiendo de la altura que tenga el gimnasio donde se compite. En un gimnasio o en un techo más bajito la pelota es más rápida en un techo más alto la pelota es más lenta y también la marca o tipo de pelota que se practica en ese evento también cambia. Entonces básicamente todo lo que uno entrena en estas condiciones cuando vamos a una competencia internacional las condiciones cambian. Así que necesitamos menos unas 10 horas de adaptación a la pelota a la mesa a la altura a las implementas para competir de la mejor manera.